Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 157, donde vamos a compartir con vos todo lo que sucede en el sector ferretero, en la ciudad de Mar del Plata y también en la provincia de Buenos Aires. Y como siempre, lo que pasa con la industria nacional. Hoy tenemos muchas alternativas para estar contándote, como por ejemplo la campaña institucional lanzada por Cafamar en adhesión a la iniciativa para que Mar del Plata sea subsede del Mundial de Fútbol 2030. Las banderas ya están en las ferreterías y te vamos a mostrar muchas fotos que hemos ido tomando justamente al respecto con imágenes que van reflejando los distintos ferreteros que tienen las banderas. También entrevistas donde vamos a estar compartiendo, por ejemplo, con el asesor de Cafamar, Roberto López, acerca de la situación de las tasas de interés. Tenemos empresas marplatenses que también presentan sus productos y empresas nacionales que también nos cuentan con qué líneas están trabajando. Vamos a compartir los consejos útiles de Roberto Di Nucci, también los tips de viverismo de Alfredo Antonucci, como siempre las herramientas, los unboxing y obviamente el espacio destinado a la capacitación, a la mejora continua de tu comercio, de tu ferretería. Son muchos los temas, como verás, que tenemos en este programa. El 157 y aquí comienza. Y arrancamos este primer bloque con este tema, esta bandera. Una bandera donde vos ves que está el logo de Mar del Plata 2030 y también el ISO logotipo de Cafamar. ¿Y por qué estamos con esta bandera? Bueno, porque ya como ves en pantalla, en las fotos, está circulando por las distintas ferreterías de la ciudad de Mar del Plata en el marco de una campaña de edición que la Cámara de Ferreteros ha lanzado en las últimas horas buscando que nuestra ciudad sea una de las posibles subsedes del Campeonato Mundial de Fútbol 2030. Estamos a muy pocos días de ver a la selección en Rusia y justamente en este contexto se está trabajando también aquí en la ciudad de Mar del Plata con distintas instituciones, Cafamar es una de ellas, USIP, la Bolsa de Comercio, el concejal Guillermo Volponi que impulsa esta iniciativa, el Sindicato de Empleo de Comercio, el grupo de la Asociación del Parque Industrial Mar del Plata, el Consorcio Portuario Regional de nuestra ciudad también, distintas instituciones, como te decíamos, que impulsan esta iniciativa para que Mar del Plata sea subsede del mundial. Y como te decía anteriormente, esta bandera que está en pantalla es una iniciativa de Cafamar para que los marplatenses, los vecinos que son clientes de las distintas ferreterías, puedan dejar su firma estampada en unas 200 banderas que a lo largo de todo el año van a estar circulando por todas las ferreterías. Una iniciativa más de la Cámara de Ferreteros y Afines del Mar del Plata. Aprovechamos entonces para compartir la entrevista que hace algunos días en la presentación de este acto, de esta bandera, le hicimos al impulsor de la iniciativa, el concejal Guillermo Volponi, así opinaba al respecto de la campaña. Un pasito muy importante porque Cafamar tiene presencia en todos los barrios de Mar del Plata, así que poder tener el isólogo de este proyecto estampado en la bandera que Cafamar dona es una manera interesante de que los vecinos se enteren de esta propuesta, de este proyecto. Así que hacerlos participar a los vecinos con su firma, esa es la idea, que cale en todos los barrios. Esta iniciativa que capilarice justamente en distintas zonas de la ciudad es fundamental para la comunicación, pero también para que el vecino empiece a sentir que es posible. Exactamente. Se ve muy lejano el 2030, sin embargo las decisiones de este tipo tan importantes en este tipo de eventos se toman antes. Mar del Plata es una ciudad bellísima y tiene todo como para poder ser subsede, pero también la realidad es que hay otras ciudades en la Argentina, capitales de provincia, que son muy bellas también, que ofrecen opciones para el turista muy interesantes. Entonces en ese contexto va a haber un ámbito de competencia entre las ciudades, de la cual Mar del Plata se la parte. Nosotros creemos que posicionarnos primero en esto, en esta idea de ser subsede, es importante. Entonces en ese camino esta acción que estamos lanzando hoy, que es con la ayuda por supuesto de Cafamar, es importante. Durante el mes de mayo hubo una fuerte variación en las tasas de interés, esto en el marco de decisiones políticas de macroeconomía que asumió el gobierno, justamente para controlar la situación del dólar y para compensar el canje posible del EBAC. Eso se traduce ahora también en tasas de interés, como te decíamos, que quedaron más elevadas, más altas. Para saber cómo impacta en el comercio, en la cadena de distribución y también en el mostrador, nosotros conversamos con el asesor de Cafamar en materia contable, el contador Roberto López, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Los comerciantes están acostumbrados a girar en descubierto, que es lo más común, o pedir algún tipo de crédito, principalmente para capital de trabajo, y las tasas en estos momentos han aumentado mucho. Principalmente aumentan tanto como para poner a plazo fijo o para tomar dinero. Para que la gente entienda, cuando usted dice girar en descubierto, ¿quiere decir que si libra un cheque, por ejemplo, y no tiene respaldo económico en el banco, esa diferencia la va a pagar más cara de lo que lo pagaba hace dos meses atrás, por ejemplo? Sí, es así. Es así. Cada banco, depende del patrimonio del comerciante, le da un cierto nivel de pesos para que gire en descubierto. Le paga el cheque, aunque no tenga los fondos, pero ese descubierto es un préstamo, y ese préstamo debe de un interés, y ese interés ahora ha aumentado. Usted iba a mencionar justamente la toma de créditos. ¿Ya se habla de tasas más altas en este caso? Sí, sí, sí. Todo lo que es tasa para préstamos, sí. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque también por la parte de la demanda, digamos, del comprador, hubo un tiempo en el cual la gente se acostumbró mucho a comprar con tarjeta de crédito. Se llega a niveles en los cuales los límites de las tarjetas también empiezan a colapsar. Uno llega a tener la tarjeta agotada. ¿Esto puede incidir directamente en el comercio? Y en realidad sí, porque los clientes están utilizando mucho lo que es ahora 12, ahora 18, pero que se viene utilizando hace un tiempito bastante largo, para lo cual, digamos, que el cupo de crédito ya lo tienen agotado. Y si bien esas cuotas no deben de interés, ya se tienen que adecuar a otros planes con pago en tarjeta en cuotas, las cuales sí deben de interés y de interés importante. ¿Qué tiene que hacer el comerciante justamente en este panorama complejo para adaptarse a la situación y seguir vendiendo? Principalmente, tener una visión muy justa sobre el incremento de los precios. A veces incrementar los precios en el mismo nivel del incremento recibido del proveedor no es muy conveniente, porque lo que interesa es la rentabilidad del comercio y cómo se obtiene la rentabilidad del comercio, cómo se mide, por la cantidad de unidades de venta. Entonces, yo prefiero, si se incrementa en un porcentaje del 10%, vamos a suponer el producto, no incrementarlo en ese 10%, sino menos, porque cuanto más unidades venda, voy a tener más rentabilidad. Y quizás con el 10% no tenga demanda de ese producto, no tenga compradores. Antes de la pausa, compartimos las distintas vías de comunicación. Ya sabes que tenemos una fanpage, nos tenés que buscar en Facebook como Código Ferretero TV y suscribirte, darle like a Código Ferretero TV. También tenemos un canal de YouTube donde vas a encontrar el programa completo y los mejores momentos. Suscríbete en YouTube a Código Ferretero TV. Y si querés contarnos qué pasa en tu empresa, en tu comercio, acerca de lanzamientos de productos y demás, podés escribirnos, hacelo, envíanos un email a info.códigoferreterotv.com.ar Te propongo que compartamos la primera pausa del programa y quédate porque todavía hay mucha más información para vos. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Turacril, disfruta de tu hogar. Horda Plástica volvió a Mar del Plata. Pinturas y revestimientos de excelente calidad. Atención a particulares y distribución a comercios. Lo que estabas esperando más cerca tuyo. Te esperamos en Avenida Juan Pejusto, 1916. Vení, te vas a sorprender. Comenzamos el segundo bloque del programa y verás que tengo algunos elementos en mis manos. Un cúter, una rasqueta. Entonces, hoy queremos saber con Roberto Di Nucci cuál es la diferencia entre cada una de estas. Cúter, rasqueta y también trincheta. Veamos qué es lo que nos dijo Roberto Di Nucci acerca de las diferencias de cada una de estas herramientas. Bueno, esta oportunidad vamos a hablar de una confusión muy grande que hay frecuentemente en un mostrador cuando el público pide una trincheta, rasqueta o cúter y no distingue claramente qué es una herramienta de la otra y cómo se diferencian. Vamos a hablar de cada una de ellas. Esto es un cúter. Esto es una trincheta. Y esto es una rasqueta o remowing. Vamos a hablar primero del cúter. Hay varios tipos de cúter en el mercado que se pueden observar acá, por ejemplo, algunos modelos. Cuál es uno, cuál es otro y por qué me sirven. Bueno, en primer lugar, si voy a cortar hojas de papel, algo muy simple y sencillo, puedo usar estos que son los más económicos, que en definitiva es una vaina plástica para llevar la hoja que va a correrse desde esta perilla. Pero este cúter no es recomendado cuando debo cortar con fuerza porque el plástico es débil. Se puede romper y producirse una cortadura o una lastimadura muy seria en la mano. Entonces, los cúter que vienen ya sea de hoja angosta, como los que ustedes están acostumbrados a ver frecuentemente en una farmacia cuando cortan troqueles, que son estos pequeños, son de gran utilidad. Y el cúter más ancho o profesional. Pero fíjense que estos vienen envainados en un soporte de hierro. Esto es para proteger la mano del operador que al hacer fuerza no se vaya a romper y lastimar la mano. Entonces, si puedo elegir, y si hay chicos jugando en la casa o que los van a utilizar, es preferible entregarles una herramienta que les resulte segura, con la vaina metálica. Luego está la trincheta. La trincheta es una hoja muy fuerte, corta, que asoma solamente un triángulo. Miremos por dentro cómo es. Y acá la tenemos, tiene forma trapezoidal. En ambos casos, también hay varios modelos que se pueden elegir para diferentes funciones. Esto es metálico, con lo cual me da una gran protección y generalmente lo usan cuando tienen que cortar placas de durlo o placas de yeso más gruesitas. Con esto se puede arreglar sin problemas. Por último, vamos a mostrar que es una rasqueta que también va a usar una hoja trapezoidal y es de gran utilidad para limpiar restos de pintura en un vidrio, como que sacar etiquetas, calcaumanías. Y presionando lateralmente, me va a limpiar perfectamente bien hasta el pegamento que tienen las etiquetas, con lo cual es una gran herramienta y de gran ayuda. Cambian los comercios, cambian los productos, cambian los clientes, cambian los canales de distribución, cambian las formas de ventas. Todo cambia en la actualidad. Por eso, hoy en la capacitación estamos viendo ahora algunos productos del sector ferretero, pero también nos preguntamos si todo cambia, qué pasa con los stocks. ¿Hay que tener stock en el comercio? ¿No hay que tener stock? ¿Qué es lo que espera el cliente cuando llega justamente a un punto de venta? En primer lugar, hay que decir que en el último tiempo se ha sobreabundado con la idea de reducir justamente los stocks para tener mayor agilidad en la cuestión comercial, pero eso se empieza a revertir. ¿Y en qué se empieza a revertir? En las pretensiones del cliente. El cliente llega a un lugar con la idea de comprar determinada herramienta o quizás de solucionar algo que está sufriendo en su casa, en su comercio o en su empresa. En ese caso, quiere la solución de inmediato. Si no tenemos stocks, los problemas se dificultan. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay stock y el cliente tiene que esperar un producto? Definitivamente empieza a buscar la solución por otro lado. Cuando hablamos de capacitación, también hablamos de actualización. En estos tiempos que estamos viviendo, mucho se hace maneja a través de ventas electrónicas, a través de distintos canales de distribución. Internet es un aliado no solamente para comparar las funciones de una herramienta, conocer precios, sino también para conseguir una venta bastante más ágil. Y eso es lo que está pasando. El cliente cuando no encuentra lo que busca en un comercio, termina comprándolo de alguna otra forma. O en otra zona de la ciudad, o quizás pidiéndolo por internet. La recomendación es no desarmar los stocks de manera abultada, de manera innecesaria, porque hoy en día la venta se está haciendo y mucho en caliente. Y el cliente tiene la necesidad de llevarse el producto, tanto como el comerciante tiene la imperiosa necesidad de vender un producto, una herramienta, y quizás solucionar un problema de su amigo. Venimos siguiendo de cerca lo que pasa con los productos de revestimientos y también con las pinturas. ¿Cómo se aplica un revestimiento? ¿Cuáles son los secretos que hay que conocer? ¿Y quiénes son los profesionales especializados en llevar adelante esta aplicación? En el día de hoy, Daniel Norri de Horda Plastic nos devela todas estas preguntas interrogantes que seguramente vos también en algún momento te lo has hecho en el living de tu casa. Bueno, hace más o menos aproximadamente tres semanas hemos arrancado en este lugar, abriendo las puertas y la verdad que muy bien, hemos tenido un muy buen resultado y bueno, seguimos avanzando y es expectante de poder entrar al mercado. Están desarrollándose con pinturas como con revestimiento, ¿verdad? Claro, estamos trabajando con lo que es todo texturados, pinturas látex e impermeables. ¿Cómo se aplica el revestimiento? Bueno, el revestimiento se aplica con una mano de base hidrocuarzo G que es pintura impermeable, se le aplica primeramente a la base y luego se le aplica el revestimiento arriba y ahí obtenemos la fachada del revestimiento. ¿La aplicación con qué se hace? La aplicación se aplica con una llana de metal y luego se le hace el dibujo con una llana de plástico a la cual obtenemos los diferentes dibujos horizontales o grafiatos o diferentes otros más. ¿Hay que preparar la pared de alguna manera en especial antes de aplicar un revestimiento? Y antes de aplicar un revestimiento tenemos que fijarnos bien la superficie del lugar que esté bien adecuada para poder aplicar el texturado. Si bien el texturado es similar a un fino uno lo aplica, luego obtiene la pintura del texturado y luego el dibujo por último. ¿Hay procesos o tiempos para el secado del producto? Y aproximadamente entre 4 o 5 horas. Estamos viendo que hay una importante gama de variedad de colores. ¿Cuáles son los colores que más se aconsejan para una ciudad como la nuestra? Y para nuestra ciudad, Mar del Plata, los revestimientos que se aconsejan son buenos revestimientos como grafiato, cortinas, texturas a rodillos, jets a soplete. Son diferentes, distintos tonalidades de revestimientos que se están utilizando como en edificios nuevos. ¿Cómo son las presentaciones de estos revestimientos? Y los revestimientos en cada lata es de 30 kilos a 25 kilos. Tenemos el revestimiento de lo que es cortina, que una lata de 30 kilos rinde unos 10 metros cuadrados, al igual que el de textura a rodillo, viene una lata de 25 kilos que nos rinde unos 22 metros cuadrados. Daniel, ¿dónde los pueden encontrar? Y nos pueden encontrar acá en Avenida Juan B. Justo, 19-16, esquina Arenales. Aquí vamos a estar de nosotros desde las 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. En junio, obviamente, las temperaturas son diferentes a las de los meses que veníamos transitando. También los regímenes de lluvia son distintos. Por eso, para ver cómo impacta todo esto en nuestras plantas, en nuestros jardines, fuimos a preguntarle a Alfredo Antonucci, quien sabe mucho de viverismo en Mar del Plata y la región, y esto fue lo que nos contó al respecto. Vamos a hablar un poquito de clima y naturaleza, porque muchísima gente se está preguntando este otoño cómo se está comportando y cómo lo está recibiendo la naturaleza. Yo sé que a nosotros, los seres humanos, nos está molestando tener un otoño casi demasiado parecido a un invierno, pero para lo que es la naturaleza estamos teniendo un buen otoño. Nos estaría falta ya alguna helada. Hay que ver que normalmente para el 20 de mayo o así ya cae la primera helada. ¿Y qué significa la helada en las plantas, en la naturaleza? Significa que frenan el crecimiento, frenan la circulación de savia. La savia se empieza a retirar hacia las raíces y en la mayoría de los árboles de hoja caduca, o sea, los que pierden la hoja, todos los nutrientes que están en las hojas van a parar a las raíces. Por eso es tan importante y por eso siempre se dijo que no hay que podar mientras tengamos hojas en los árboles. Estamos hablando, repito, de los árboles de hoja caduca o como los árboles de la vereda. Siempre se poda cuando ya están totalmente pelados. Desde luego, cuando vamos a hacer una poda liviana o un recorte, lo podemos hacer en cualquier momento del año. Pero es importante, en las podas severas, como podemos hacer en una orquencia, como podemos hacer en una parra, como podemos hacer en algún fruta que se nos puede de tamaño, sí esperar a que caiga una helada más o menos fuerte, una helada de 1 o 2 grados bajo cero, para que se corte totalmente el crecimiento, caigan las hojas por completo y ahí sí podemos hacer la poda correspondiente. Estamos teniendo una primavera, dentro de todo, sin temperaturas, como decía recién, sin temperaturas extremas, con algunos días que ha hecho una temperatura agradable. Y eso significa, sobre todo, que pulgones y cochinillas han seguido reproduciéndose y, digamos, cada vez vamos a encontrar en los frutales, sobre todo en los cínticos, mayor cantidad. Con algunas variedades de hongos se está pasando lo mismo. En los hongos generalmente se manifiestan en forma de manchas, de hojas. Y, bueno, para eso tenemos que observar primero si están apestados y después fumigarlos con un buen insecticida, mezclado con un fungicida. Es importante hacerlo, porque mucha gente dice, no, a total ahora se cae la hoja o viene el invierno. Y, sin embargo, es el momento de cortar con un ciclo, ahora en otoño, dando una buena fumigación. Así que, a observar las plantas, a podarlas cuando se caigan totalmente las hojas y a curarlas si ustedes ven que están apestadas. Muchas gracias. Antes de la pausa, recordá que tenemos un canal de YouTube. Somos en YouTube Código Cerretero TV. Suscribite a nuestro canal. Ingresá, reviví los momentos más importantes del programa y el programa completo. Ahora sí, la pausa y quedate que tenemos más contenidos para vos. ¡Suscríbete! 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 Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Una de las empresas líderes en la región, no solamente en Argentina, del sector sanitarista es Tigre. Hace algunas semanas se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad la jornada Instalar, destinada justamente a instaladores de distintos segmentos de la actividad profesional. Nosotros conversamos con Carlos Adolfi, él es supervisor de Tigre. Así nos cuenta acerca de las líneas de productos que tiene la marca. En esta oportunidad estamos presentando un relanzamiento de la línea junta elástica, que podemos observar ahí, que es la línea de PVC con orrin de goma, compatible con el sistema tradicional viejo que teníamos o que tenía otras marcas que es de PVC. Y un lanzamiento de productos nuevos, como por ejemplo tenemos la cámara desengrasadora, la cámara múltiple y rejillas lineales, además de otros productos y relanzamiento también de lo que es termofusión. Bien, ¿estos tipos de productos en dónde se los encuentran? Se los encuentran en sanitaristas, también en ferreterías y en algunos negocios específicos de riego o de infraestructura también. O sea que tenemos los tres negocios, ¿no? Tigre es una empresa absolutamente nacional, ¿verdad? No, es una empresa brasilera, se funda ya en el año 1930 y a su vez tiene muchas fábricas en el resto de Latinoamérica. Dentro de Argentina está en el Parque Industrial Pilar, es una fábrica modelo para el rubro y cuenta con 400 empleados, que se fabrica la mayoría de las piezas que estamos mostrando acá. ¿Desde allí se hace todo el centro de distribución y logística a todo el país? A todo el país, correcto. Sí, sí, y las piezas importadas que se fabrican en Brasil vienen a través de, o tanto en containers, tanto por vía aérea como vía terrestre y se distribuye en todo el país. En la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo trabaja en el negocio? Bueno, me encargo yo de la parte de la venta, de Mar del Plata y toda la zona y a su vez tenemos redistribuidores, a lo cual llegamos a negocios más chicos que no llegamos de forma directa. Llegamos al final de este encuentro del día de hoy de Código Ferretero TV. Hemos disfrutado muchísimo de los contenidos que compartimos con vos y esperamos que vos también hayas disfrutado lo mismo. Te recuerdo que a lo largo de la semana seguimos en contacto permanente. En Facebook, buscanos como Código Ferretero TV, dale like a nuestra página para enterarte de todas las novedades. En YouTube tenemos un canal para que puedas revivir el programa de materia completo, como así también los mejores momentos seleccionados para vos. Suscribite a nuestro canal de YouTube Código Ferretero TV. Y si querés escribirnos, enviarnos un email y demás, hacelo. Envíalo a info.códigoferretero.tv.com.ar Llegamos al final. Nos reencontramos Dios mediante dentro de 7 días acá en tu canal de casa. ¡Gracias!